Muy bien, vamos a iniciar. Yo no sé por qué ahora nos habla eso. ¿Quién me habló? A ver. ¿La Valentina? Ya, a ver. ¿Quién está mostrándome algo? La Antonia. ¿Qué está mostrándome, Antonia? Perdón. El lorito. El lorito. ¿Ves que está bonito? Sí. El cóndorito. Yo lo que aquí en China vive mi tío Jorge. Aquí, ahí lo... Ahí lo encontraste. Muy bien. Ya les voy a pedir que silenciemos los micrófonos para poder escuchar lo que va a decir la tía, ¿ya? Todas con... Con el... ¡Shh! Un silencio. Solo el micrófono porque yo las quiero ver. Tía. No se ve... Dime, Anton. Tía, no se ve a su cara. Ah, ¿será porque alguna amiga nos estaba hablando? Ahora sí. ¿Me veo? ¿Me ves a mí ahora? Sí. Excelente. Sí, pero pegada. Pucha, la licera. De nuevo estoy pegada. Pero con los ojos cerrados, pero con los ojos cerrados, pero se ve pegada. Solo sí con los ojos cerrados, pero sí la escuchamos. No importa. Ustedes con que me escuchen es lo importante. Perfecto. Ustedes pongan atención ahí, ya. Ya, mis amores. Vamos a comenzar con nuestra clase. Y hoy día yo las voy a invitar a hacer un pequeño experimento. Vamos a unir las clases de matemáticas con ciencias naturales. En ciencias naturales hemos estado hablando de los seres vivos, ¿cierto? Y sabemos que las plantas son seres vivos porque éstas crecen, se desarrollan, se reproducen. Dime, Antonia. ¿Por qué se vean, se vean o veo pegada? No importa, mi amor, si me veo pegada. Lo importante es que tú me escuches, ¿ya? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Estoy con el ojo abierto. Ahora estoy con el ojo abierto, qué bueno. Ya, mis amores. Entonces, como les decía, todos los seres vivos crecen, primero nacen. Vimos que los, por ejemplo, los seres humanos y los animalitos, algunos nacen desde el vientre de la mamá y otros nacen por huevos, ¿cierto? Y también vimos que los seres vivos van cambiando. Se recuerdan que la última clase que tuvimos, la tuvimos el día viernes y conversamos de estos cambios que se producen. Que ustedes cuando nacieron eran pequeñitas y fueron creciendo, se desarrollaron físicamente, les ha crecido el pelo, ¿no es cierto? Y vimos estos pequeños cambios que hemos ido teniendo y van a ir cambiando mucho más cuando sean más grandes. Ya, ya le voy a decir que su pelo estaba lindo. Tienes lindos pelos, tienes toda la razón. Ya. Ahora yo les voy a compartir lo que vamos a trabajar hoy día. Ah, pero bueno. Para recortar mi pelo así. Ya, Antito. Corte mi pelo, voy a hacerme así. Antonia Núñez, escúchame la clase para que no te pierdas en qué es lo que vamos a trabajar. Ya, ya lo que vamos a hacer, dijimos, unir la clase de ciencias naturales que estábamos viendo los seres vivos y matemáticas. Aquí estoy de nuevo, aquí estoy, aquí estoy. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, Antonia, Antonia Núñez, por favor, silencia tu micrófono, mamita. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a unir estas dos clases? Es que hoy día vamos a aprender a medir con medidas no estandarizadas. ¿Ustedes han usado alguna vez una regla para medir? ¿Conocen lo que es una regla? Sí, si alguien la conoce, díganme que sí, así, dedito para arriba. Sí, ya, muy bien. Pero hoy día vamos a medir con lana, así. ¿Cómo vamos a medir con lana? Lo vamos a descubrir ahora porque vamos a ver el experimento que hizo Pedro. Miren, ¿cómo puedo medir? Se preguntó Pedro y María. Se preguntaron así, ¿cómo podemos medir cuánto ha crecido nuestra planta? Entonces, medir, dice, es obtener información utilizando un instrumento. O sea, para medir, necesito un instrumento que me sirva para medir. Entonces, los niños no midieron con una regla. No. Entonces, dijo, Pedro, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo medir? Entonces, tomó un trozo de lana para medir. Miren lo que hizo. ¿Observa? ¿Se ve la imagen del libro? El niño puso la punta del hilo en el macetero y luego midió hasta arriba para ver cuánto medía. Para saber cuánto había crecido su plantita que él había puesto ahí en ese macetero. Antito, no te pongas la tijera en la boca. Anto. Antonia Núñez, no te pongas la tijera en la boca. Gracias, hija. Y para saber la medida del alto, entonces le pidió a su compañera que le ayudara a cortar en la parte más alta. Y así supieron cuánto medía la planta. Entonces, hizo esto. Esto es lo que mide una planta. Entonces, yo las voy a invitar a experimentar. Vamos a sacar, vamos a separar nuestras hojitas. Así. ¿Ya? Una por una. Y vamos a ir a nuestro, al cuaderno de actividades. En el cuaderno de actividades, en la página 24 y 25, si no me equivoco. A ver, para no engañarlas, chiquita. No, en la 26. Son en la 26. La 25 nos da la instrucción, miren. Esto es lo que vamos a utilizar. ¿Qué teníamos que usar hoy día? Lana, tijera, hojitas y un pegamento. Ya en la página 25 del cuaderno de actividades. Búsquenla. A ver hasta que encuentren la página en la que vamos a trabajar. En el cuaderno de actividades. ¿El 2 con el 4? ¿Es el 2 con el 4 y el 2? El 2 con el 5, mi amor. El 25, mi amor. El 2 con el 5. El 2 con el 5 aparece ahí. Y entonces, aparece todos los instrumentos que vamos a utilizar hoy día. Y vamos a ocupar tres hojitas. Van a elegir la más grande que tengan, una mediana y una más pequeñita. Tres medidas distintas. Ya, por eso les pedí cinco. Para que ustedes tengan ahí. ¿La más grande? La más grande, la mediana y la más pequeña. Esta. Después esta. Y la de cuatro. Voy a recortar la diócrita. Vamos a hacer el ejercicio que hizo Pedro, pero nosotros lo vamos a hacer solamente con una hojita. Vamos a poner nuestra lanita. Yo les voy a mostrar. A ver, vamos a tratar de mostrar aquí lo que yo voy a hacer. Aquí voy a poner la punta de la lana en el final de la hoja. Aquí, hasta la puntita y lo voy a marcar. Y aquí voy a cortar. En el final de la hoja. ¿Ya? No vi, no entendí. Es que voy a poner la lana. Vuelvo a mostrar. Aquí encima. Miren. Ahí, ¿se ve? Y ahí se está viendo. Muy bien. Está pegado, tía. Voy a llorar. Vuelvo a mostrar, a ver si se despega. Pero el ejercicio, si se fijan en la página 25, está la indicación. ¿Cómo hay que medir la hojita? Ah, ya. Pone la hojita de Lili ahí. Eso. En la mesa. Y medirla hasta la puntita y cortar el pedacito de lana de la medida exacta del largo de la hojita. Está grande. Está grande primero. Voy a ir a buscar una tijera que me faltó chiquitinas. ¿De ahí? Para medir mis ojos. Hasta ahí. A sujita. Eso, vamos a cortar los puestos de la hoja. Levanta la mano. Eso, cortar del puestos de la hoja. Excelente. Medimos y cortamos. Entonces, por ejemplo, a mí la chiquitita quedó de ese porte. Pequeñita, ¿ven? Luego voy a ir con la mediana. Y voy a medir. La mediana. La mediana. Mira, está justo del puestos de Lili. La mediana. Ahí. Pequeña, mediana. Ponle la hoja pequeña. Toma, mírelo tú y miro. ¿De la punta del beso? ¿A dónde? No. Es que hay que quedar ahí. Ahí. ¿Cuántas tengo que cortar? Solamente tienes que hacer tres medidas. La pequeña, la mediana y la grande. ¿Ya? Sujeta así. Pequeña, mediana y grande. Las medimos y cortamos. Ahí sí, mi amor. No, si es así, mira. Tienes que colocarla así. Y de la grande y de la comestina. Pero así como esto. Primero. Hay que tomarlo de ahí, ahí. Y ahí corten y corten. Y corten. Termina ahí. Eso. ¿Viste? Fue hija de la grande. Eso. Yo sé que no me ven muy bien a mí, pero en el librito, en la página 25, está la instrucción. Esta. Y de aquí. Ya. ¿Me veo? ¿Se ve pegada todavía a mi pantalla? Chicas. ¿Se ve pegada a mi pantalla? ¿Se ve pegada a mi pantalla? No, sí, sí, se me queda. ¡Pía, mire! ¿Qué, mis amores? A ver. Ya. Muy bien. Excelente. La lanita está sobre las hojas. Perfecto. Las cortaste. Ya. ¿Todas tienen sus medidas de lanita? Voy a... Silencien todos el micrófono para poder darle la instrucción de lo que vamos a hacer ahora, porque hay amigas que no me ven si hablan las demás. ¿Ya? Mi conexión a internet es inestable. Eso es lo que dice. Ya. Entonces, miren, ahí están las medidas de mi lanita. Tengo la pequeñita, la mediana. Y la más larga. Ahora, en la siguiente hoja de nuestro libro. Si ustedes se fijan, tenemos... Hoja 1 dice. ¿Cuánto medía mi hoja 1? Entonces, lo que yo voy a hacer es poner pegamento. Voy a pegar desde el punto rosado hasta arriba, hasta donde llegue mi lanita. Yo les voy a hacer un dibujo aquí para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Voy a... Por ejemplo, mi lanita, la hoja pequeña la voy a marcar. Eso. Ahí, y la pego. Luego voy a poner la más larga. Y... Llego hasta ahí. Y luego la mediana. Ahí. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Pegar la lanita, la pura lanita, no las hojas. Las hojas eran solo para la medida. Vamos a pegar la lanita sobre el libro. Yo creo que, no sé si tienen en la casa, quizás estoy pidiendo mucho, pero ponerle un poquitito de pegamento y encima un scotch. Porque si no se les va a salir, porque los pegamentos hoy en día cuesta que peguen. Gracias. 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 Muy bien, ahí estoy viendo cómo están trabajando. Ya, si alguien terminó de pegar, ustedes me cuentan para yo contarles qué vamos a hacer ahora. Ya terminé. Muy bien, esa fue Sammy la que terminó. Bueno, recordemos que no vamos a pegar las hojas, solamente vamos a pegar la lanita en el libro. Ah, perfecto. Ahí Emilia, por ejemplo, ya terminó. Muy bien, ahí me está mostrando su trabajo, está pegadito. Muy bien. Antonio, tienes que pegar en el libro la lanita, en el libro de, no encima de la hoja, mi amor. Eso. Muy bien, Valentina, y con ayuda de la mami, pegó su lanita. La nita. Ahora yo le voy a preguntar, ¿cómo las ordenaron? ¿Cuál quedó? ¿A dónde quedó la más larga? ¿A dónde pusieron la más larga? Tecrania, planta y diana. A dos. Ya, en la segunda. Entonces, aquí nos dicen cuál es la hoja más larga. Entonces, nosotros vamos a contestar, ¿ya? Vamos a anotar, vamos a ver, yo lo voy a hacer en texto porque me sale más fácil. La hoja más larga es la de del centro. Ya, esa es nuestra respuesta. La hoja más larga es la del centro. Ustedes tienen que copiar esa respuesta. Y la más pequeña, ¿dónde la dejamos? La primera. La primera. Entonces, vamos a escribir otro texto más abajo. La hoja larga de la Samantha es la tres. ¿Está bien o no? No, sí, está bien. Lo que pasa es que yo por eso les voy preguntando. Pero ahí tendría que usted ayudarle a escribir, por ejemplo, la hoja más larga es la tres. Es la número tres, por ejemplo. Sí. Ya, por favor. Pero el resto no había que ponerla en un orden específico. La hoja pequeña es la número uno. No, a mí me quedó en el número uno. Así que ahí ustedes copian. ¿Pueden escribir las respuestas? ¿Las ven? Yo ya lo escribí. Ya. Muy bien. Valentinita, escribe las respuestas, mamita, para que no te quedes atrasadita. Si no, como dijeron las amigas, se nos acaba el tiempo y después no alcanzamos a terminar la tarea. ¡Tía! ¡Era fui yo! ¡Era fui yo! ¡Era fui yo! Esto vale. Dime, Antonia. Hola, hola, soy yo. Antonia Núñez. Ya terminé. Terminaste de pegar tu lamita. Perfecto. Entonces, ahora tienes que escribir esto que está aquí. La hoja más larga en la del... Perdón, aquí me he equivocado. No, no me va a dar la opción de corregir. Ya. ¿Qué me la tengo? Pero yo, a mí no me da. Aquí dice, la hoja más larga es... No en. Es. Hay que corregir la palabra. La E con la S. Es la del centro, ¿ya? Con la bigrafito. Siempre que tengan que escribir, mis pequeñas, usen el lápiz grafito. Porque si nos equivocamos, podemos corregir. ¿Terminaste, Emilia? Perfecto. Muy bien. Ya, vamos a ir viendo si las amigas van logrando escribir. Antonia, ¿lego y lo terminaste de escribir, mi amor? Sí. Perfecto. Muy bien. Yo no lo terminé de escribir. ¿Ya? ¿Te está ayudando la mamá? Sí, yo no sé cómo escribir eso. Pero vas a tener que empezar a practicar, Antito. Porque en todas las clases conmigo vamos a tener que seguir. ¿Qué? Me hicieron puntitos. Ah, te está haciendo los puntitos para seguirlo. Ya, te entendí. Súper bien. Y Vicente está trabajando. Veo que está la pantalla ahí prendida, o sea, apagada, pero no sé si está trabajando, mi Vicente. Ya, ¿cómo va la Valentina? Bien. Bien, perfecto. Y a las amigas que terminaron, vamos a esperar un ratito al resto de las compañeritas y les voy a pedir un favor. La más chiquitita se me está despegando. Málame. Ah, eso. Ya, les voy a pedir un favor a las amigas que terminaron. No cierren su libro. ¿Por qué? Porque ustedes le echaron pegamento al libro y si lo cerramos, se va a pegar con la hojita del lado. ¿Ya? Entonces lo dejamos abierto. ¿Qué hay abajo primero? Ay, yo sabe cómo se hace eso. Dime, Emilia, te escucho. Yo le puse scotch. Ah, muy bien. Buena estrategia. Excelente. Así no se va a pegar. ¿Quién más le puso scotch? La Antonele. Perfecto, súper bien. Qué bueno que tenían en la casa. Porque así es más fácil, así no se va a pegar. Y ahora me van a hacer los scotch. Es que los pegamentos que salen hoy día no son muy simpáticos, ¿cierto? Pegan cuando quieren. Tía, disculpa, una consulta. Dígame, mamita. La canción de inglés hay que mandársela al WhatsApp suyo o al del grupo. Mejor el mío, mamita. Porque así no se colapsa el del grupo. Sí. Y yo se las reenvío al tío Ángelo. Porque él tiene que evaluar también y ver cómo lo va a organizar. O sea, mejor el mío porque ustedes lo tienen. Es evaluar, yo le voy a contestar a la Antonia. Antonia, te cuento que lo que es evaluar es cuando nosotros ponemos una notita. Pero en realidad lo importante más que tener una nota y que sacarte puro siete es que tú aprendas cosas nuevas, que descubras cosas entretenidas. Pero como los profesores tenemos que ir viendo cómo ustedes se van desarrollando y van aprendiendo cositas nuevas y les vamos poniendo una notita. Por eso yo les digo, cuando ustedes aprenden, yo les digo, tienes una carita feliz. ¿Cierto? Porque eso es lo más importante cuando uno crece, aprender cosas nuevas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me entendió mi idea de lo que es eso? ¿Sí? Eso va bien. No, lo desconecté. Y ahora como que mejoró, parece que es como un rato, que normalmente en esta clase me pasa. Ya. ¿Valentina, lo lograste, hija? ¿Escribiste todas las palabritas? ¿Vale? ¿No escucha la Vale o no? Esta no la entiendo, tía. ¿No entiendes lo que dice? Tú tienes que escribir solo lo que está con letritas azules. ¿Ya? Es que esa que de la Y con color rojo no la entiendo. Ah, es que dice es una E y una S. La E de elefante y una S de sapo. Juntitas. Ah, ya. Ahora sí entiendo. Ya, mi amor. ¿Sabes hacer micrófonos? Aquí vamos a ver cómo queda. ¿Nos puedo aquí pintarlo? ¡Yo puedo pintar! Usted lo va a pintar, yo se lo voy a pintar, yo se lo voy a pintar, yo se lo voy a pintar. De veras que tengo que dejarles una tarea para futuro. Les voy a pedir, les voy a dejar una tarea para el futuro, no para mañana ni para pasado. Que por favor vayan recogiendo hojitas de esas que caen de los árboles y las guarden adentro de un bidón de estos de, de donde viene, de donde compramos detergente las mamás. ¿Ya? Ya, pero ¿de qué hojas de otoño? De otoño, pues hija. De otoño, cualquier modelo de cualquier porte, como sea, pero que sean hojas. ¿Cuántas hojas tiene que pintar? Vamos a tratar de hacer tierra de hojas, así que tiene que ser un buen montoncito. Para cuando hagamos nuestra plantación. Ahí les voy a enseñar a hacer la tierra de hojas, así que vamos a hacer, necesitamos hojitas. Por eso es para futuro, no es para luego. Vamos a ver. Entonces es para el futuro. Sí, es para el futuro, muy bien. Para el futuro, para el futuro. ¿Qué significará futuro? Cuando crecemos y lo hacemos adultos. Ya, eso ocurre en el futuro. Cuando pasa el tiempo, muy bien. O cuando pasa más tiempo. Cuando pasa más tiempo, muy bien. Muy bien, Antonio Muñez, estoy viendo tu trabajo. Excelente. Súper bien, hija. Voy a dejar de compartir. ¿O Valentina, todavía estás escribiendo, hijita? Todavía me falta. Ah, ya. Yo espero entonces, no te preocupes. Esperamos a la Valesita de que termine ahí su escritura, si no se me va a perder. Ya, entonces, vamos a ir haciendo un resumen. Un resumen de lo que aprendimos y trabajamos hoy día. Hoy día dijimos que íbamos a juntar la clase de matemática con la de ciencias naturales. A ver, ¿cómo juntamos las clases? ¿Por qué se juntaron las clases? A ver, yo se los expliqué al principio. ¿Por qué teníamos que medir? Teníamos que medir. Por, muy bien, perfecto. ¿Por qué tuvimos que medir? No usamos una wincha, ¿cierto? No usamos una regla, pero aprendimos a medir con una medida no estandarizada, que es medir con un hilito, ¿cierto? Y después, más adelante, vamos a aprender otras medidas en matemáticas, en las clases, cómo medir con otras cosas. Pero hoy día lo hicimos con un trocito de la... Perfecto. ¿Y por qué lo trabajamos en ciencias naturales? Porque trabajamos con unas hojitas que nacen de los árboles, ¿cierto? Y los árboles, ¿qué serán? ¿Son elementos inertes o son seres vivos? ¡Seres vivos! Perfecto, son seres vivos. Muy bien. Entonces, por eso las dos clases las juntamos e hicimos una actividad que tenía que ver con matemáticas y tenía que ver también con ciencias naturales. Felicitaciones para mis niñas trabajadoras y mi caballero que está ahí, que lo escucho, no lo escucho casi, ¿no es cierto? Pero sé que está ahí en la clasecita el Vicente. Ya voy a... ¿Puedo cerrar la... Dejar de compartir, ¿vale? Todavía estás escribiendo. Voy a ser muy rápido. Ya. Yo lo voy a dejar puesto ahí. Y las amiguitas que quieran cerrar su pantalla mientras tanto y salir de la clase. Yo me voy a quedar con Valentina para que alcance a terminar. Pueden salir unos minutitos antes para que puedan comerse una colación, se puedan relajar. Y nos vemos a las 15 con 40 minutos, ¿o no? O yo estoy equivocada. No, estamos bien. Chao, mis amores. Nos vemos en un ratito más. Chao, tía. Chao, amores. Nos vemos en un ratito más. Nos vemos en un ratito más. Gracias. 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 Gracias.